Como casi todos los meses, bueno, casi toda, no todos, tenemos la cajita de BoxySharp, así que si te interesa saber qué viene en esta cajita del mes de octubre, sí, está octubre, quédate viendo el video. ¡Suscríbete al canal! El día de hoy les traigo el unboxing, sí, porque así dice el gringo y pues así tenemos que decir nosotros, ¿verdad? El día de hoy vamos a estar abriendo la cajita, chicas, de BoxySharp, esta que es una suscripción de maquillaje mensual, porque yo sé que a lo mejor muchos de ustedes no saben, pero si están familiarizadas con la página o el canal, sabrán lo que es BoxySharp. Pagan cierta cantidad de dinero, creo que son $25 dólares y les vienen de 4 a 5 productos, dependiendo sus necesidades, bueno, no dependiendo sus necesidades, más bien dependiendo de lo que ustedes contesten en el formulario que les hacen, les hacen así como ciertas preguntas, cuando ustedes se suscriben a la página. Y bueno, casi siempre vienen paletas, labiales, son productos en tamaño normal, no crean que les van a enviar muestras, chicas, así que nosotros cada mes vemos qué es lo que viene, si realmente les recomiendo la cajita o no, si me gustó, si no me gustó, así que vamos a abrirla. Como siempre, la voy a abrir con ustedes y ahí va, tan, tarán, one, two, three, vamos a ver qué, caray, y como siempre, o sea, si no se cae la tarjeta, entonces no es un video de BoxySharp, ¿sí o no? ¿sí o no? Díganme. Ay, pero ahora es una tarjeta diferente, bueno, ahorita la vemos. Y, ok, se cayó otra tarjeta, vienen dos tarjetas en esta ocasión, pero bueno, se cayeron y eso es lo normal. Y ahora sí, vamos a ver qué es lo que viene ahí dentro. ¡Uh! Estoy mirando algo de la marca de HipDot. Y si ustedes saben, acabamos de hacer una reseña de la nueva colección que lanzó HipDot en colaboración con la marca Tapatío, sí, la salsa esa que le echan a su huevito, a la jícama, a la fruta, así. Si ustedes no han ido a ver ese video, las invito a que vayan a verlo, les voy a dejar el link en algún lado de este video. Pero bueno, vamos a echarnos un clavado para ver qué es lo que viene. Aquí está la tarjetita que normalmente viene en todas las cajitas, chicas. En esta tarjeta, en la parte de atrás, nos dice, bueno, nos viene un listado de todos los productos que vienen en la cajita, viene la descripción de ellos y además vienen los precios de cada uno. Lo primero que miro en esta cajita, chicas, viene de la marca Rodial. Dice Soft Focus Glow Drops. Dice glow, o sea que nos va a dar mucha iluminación. Dice que es un primer, ajá, es un primer que te va a dar iluminación. Nunca había visto esta marca. Déjenme les acerco para que ustedes miren de lo que les estoy hablando. Tiene un precio de 60 dólares, chicas. O sea, wow. Esto no es nada, nada, nada barato. Y pues bueno, dice que te ayuda a alcanzar esa iluminación que estás buscando. Es para el cuidado de la piel. Y que en cuanto lo pongas en tu cara, te va a dar un boost de iluminación. Wow, para que cueste 60 dólares, esta cosa tiene que estar buena, ¿no? O sea, ya con esto, imagínense, ustedes pagaron 25. Y les viene un producto que vale 60. Entonces, no sé, no sé. Si ustedes saben algo de esta marca, se llama Rodial. Cuéntenme un poquito en comentarios porque les digo, yo realmente nunca la había visto. Vean, así es el envase. Viene en un envase de vidrio. Probablemente no les guste mucho que sea de vidrio, pero ahí les va, chicas. Todos los productos que sean de skin care es mejor que vengan en este tipo de envases porque se conservan mejor todas las sustancias que vienen en ellas. Y bueno, así es como se mira. Es rosita. Ahorita lo vamos a estar utilizando. El segundo producto que estoy mirando, creo que es un labial. Si no me equivoco, viene de la marca Brazilian. No, no, no. Sol de Janeiro. Sí, Sol de Janeiro. Y esta no es la primera vez que nos envían esta marca, chicas. Ya creo que antes nos han enviado productos de ella. Por lo que miro, les digo, es un labial. Tiene un precio de 20 dólares. Es una tinta, dice aquí, pero también es como para hidratar los labios. Dice que viene con extracto de azaí. Viene con aceite de coco. Sí, totalmente para hidratar los labios. Dice que te va a aliviar y transformar esos labios resecos en unos labios increíbles. Y que además viene con una dosis de aroma. Es algo así como el Eos, nada más que con un poco de color. Si no me equivoco, miren. Así es como se mira el labial una vez que lo abrimos. Y es de esta tonalidad. El tercer producto, chicas, viene de la marca Farsali. ¡Wow! Farsali. Vean, les muestro. Aquí está el empaque. Y dice que tiene un precio de 24 dólares. Lo cual sí me llama mucho la atención. Porque regularmente Farsali es un poquitito caro. O sea, arriba de los 40, 50 dólares. Y este producto, para hacer lo que es, porque le estoy leyendo, que es un hidratante que contiene ácido hialurónico. Además, tiene provitamina B5. Dice que te va a ayudar a hidratar inmediatamente la piel. Eso es súper bueno, chicas. A veces amanecemos con la piel tan seca. No sé, por cambios de clima que hubo el día anterior. Porque te maquillaste. Y a la hora de desmaquillarte, no te pusiste nada en tu cara. No te has puesto ningún tipo de mascarilla. Entonces, la piel sufre un poquitito. Y este tipo de tratamientos, tipo de productos que te ofrecen esa hidratación profunda, rápida. A mí me gustan mucho y los agradezco muchísimo. Y más que sea de ácido hialurónico. Pero sí, dice que tiene un precio de $24. Vamos a ver qué onda, chicas, ahorita que lo pruebe. De igual manera, viene en un envase que es de vidrio, chicas. Les vuelvo a repetir. Para todo este tipo de productos que son de skincare, es lo mejor que les puede pasar que vengan en envases de vidrio. Por otro lado, chicas, estoy mirando esta bolsita que les mencioné. Al principio, viene de la marca de Heap Dot. Se me hace súper curioso porque cuando compré la colección de Tapatío, era la primera vez que yo estaba consumiendo algo de esta marca. Y ahora, estar de nuevo utilizando algo de ellos. No sé, como que... No sé, será supersticiones. ¿O cómo se dice eso? Son unas esponjitas, chicas. Tienen un precio de $18 dólares. Y vienen dos en esta bolsita. Si ustedes miraron ese video de Tapatío, les cuento que no me gustó, pero absolutamente nada. La esponja que venía ahí de ellos. Aquí está la esponjita, chicas. Casi no me gustó. De hecho, no se las recomiendo en el video porque está demasiado grande. En cambio, estas que me mandaron son más chiquitas. Son más cómodas para mi mano. Así a simple vista lo puedo notar. Vean qué diferencia. O sea, es como más manejable. Les digo, en esta bolsita vienen dos. Me imagino que una es como para maquillaje y la otra es como para el corrector. Pero igual, déjenme echarme un clavado aquí a lo que dice. Pues no dice específicamente para qué son. Pero igual puedes utilizarlas para cualquier tipo de producto en crema o el producto líquido. Les vuelvo a repetir, $18 dólares las dos esponjitas. Ahorita que las esté utilizando, las vamos a humedecer para ver qué tal se siente el rebote en nuestra cara. Y bueno, yo sé que ustedes están esperando. Yoshime ya muéstranos esa paleta que debe de venir en la caja. Les cuento que no todo el tiempo viene paleta. Y cuando no viene paleta de sombra de ojos, yo hago tremenda rabieta. Porque ustedes saben que las paletas nunca son suficientes. O sea, siempre podemos tener una más, una más y una más. Sí viene una paletita, chicas. Pero no es para los ojos. Vean, esta viene, es de la marca de Pretty Bulger. Y ya es así como que cliente frecuente Pretty Bulger para BoxyCharm. Porque en repetidas ocasiones nos han enviado productos de ellas. Esta paletita es para el rostro, chicas. Déjenme, se las abro para que la miren por dentro. A decir verdad, se mira muy bonita esta paleta. Ustedes saben que yo estoy mucho así como metida en la onda de dejar mi cara así bien contorneada, bien bronceada, bien bonita, bien todo. Y así a simple vista, me está gustando la combinación de tonalidades que vienen en ellas. Les cuento que dice que tiene un precio de 32 dólares. Y vean, es una combinación increíble. Viene un bronceador, viene un contorno, vienen rubores y vienen iluminadores. Así que, creo que en esta ocasión nos vamos a enfocar más en nuestro rostro. Por lo que estoy analizando en los productos, no tanto en los ojos. Y eso también me gusta, chicas. También hay que aceptar que de vez en cuando nos hacen falta ciertos productos de skin care. Porque recuerden lo que yo siempre les he dicho. No importa que utilices el maquillaje más caro del mundo. Si no haces una buena preparación de ella, olvídate. Te puedo ver costado 200 dólares y esa cosa se va a ver terrible. Así que, vamos a acercar un poquito la cámara y vamos a ver qué tal funciona en este rostro. Mis chicas, lo primero que voy a aplicar va a ser este producto. El ácido hialurónico que sirve para hidratar de la marca de Farsali. Voy a aplicar muy poquito. O sea, no quiero aplicar mucho, chicas. Porque en realidad no sé cómo funciona. Y no quiero como pasarme. Se siente súper fresco. Por lo general, todos estos productos que son para hidratar, chicas. Luego, luego pueden sentir la frescura en la piel. Y si es de acción inmediata. Bueno, ustedes también lo deben de sentir. Y sí, sí se está sintiendo. Algo que sí les quiero decir es que seca. O sea, como que la piel lo absorbe demasiado rápido. Y eso me gusta. No me gustan los productos que tardan mucho. Y que uno los tiene que estar talle y talle y talle para que la piel lo absorba. No, este lo absorbe rapidísimo. Miren, ahí está. Una vez que este producto ha sido absorbido por nuestra piel. Entonces, me voy a ir con este primer. Que recuerden, miren. Este primer es para iluminar. Y les quiero recordar esto a mis chicas de piel grasa. Todos estos primers no les sirven a ustedes. Más bien son para las pieles que son entre mixtas y piel seca. Chicas, estoy batallando un poquito para ponerlo. Ahí está. Es que soy medio mensa para agarrarlo con gotero. Yo casi no utilizo productos así que tienen esta onda de dispensador. Lo voy a estar aplicando aquí en esta área, en la zona T. Van a decir, Yoshi, ¿pero qué no tú tienes cara grasa, rostro, brazo? No, chicas. Ya desde hace varios meses mi piel cambió muchísimo. No sé ni cómo. Pero sí, antes tenía una piel súper, súper grasosa. Y ustedes saben que todos mis productos eran mate. Ahora, no es que los busque que sean para iluminar el rostro. Pero los busco como neutrales. Aunque sigo utilizando mis productos que son en terminación mate porque la zona T pues sí me sigue dando cierto problema. Oigan, chicas. Este también rápido se absorbe y se siente pegajosito. Y eso me gusta. Les digo por qué. Cuando un primer tiene esta consistencia, entonces al momento de poner la base, al momento de poner cualquiera que sea el producto, lo va a como detener. Y eso es bastante bueno. Se siente así como pegajosito. Y chicas, antes de irme de lleno con la base, recuerden que yo siempre tengo que hidratar la zona de la ojera y voy a estar utilizando este producto que es el tratamiento de maracuyá de la marca E.T.A.R.C. Les voy a estar dejando todos los productos. Si me ven de YouTube... Recuerden que les voy a estar dejando todos los productos. Si me ven de YouTube en la cajita de información, si me miran de la página de Facebook, van a estar donde está el título, chicas. No se les vaya a olvidar. Súper recomendado esta cremita. Si ustedes tienen ojeras muy marcadas, muy así oscuritas, de verdad, esta crema les va a ayudar muchísimo. Siempre y cuando la utilicen todos los días. O sea, no que la utilicen un día y luego al mes otra vez y al otro mes otra vez. Así no funcionan los productos, chicas. También súper importante, voy a aplicar un poquitito de rellenador de poros. Aunque déjenme les digo que los poros andan muy controlados últimamente y eso me gusta. Pero de todas maneras, quiero que se mire bien, bien, bien bonita la base. Entonces sí voy a aplicar un poco, sobre todo en esta área que es donde más batallo. Seguramente se han de estar preguntando qué producto utilizo para esto. Si son nuevas, yo sé que no van a saber. Y les estoy hablando del Porefessional. Este es de la marca de Benefit. Si son mis chicas que ya tienen mucho aquí acompañándome, saben que ese es mi producto favorito para rellenar los poros. Ahora sí, nos vamos de lleno con la base. La voy a estar batiendo. Voy a estar aplicando en esta ocasión, chicas, la base de NYX. Esta es la Can't Stop, Won't Stop. Oigan, no sé qué está pasando con esta cámara, pero no me está enfocando. Algo está sucediendo. Se las vuelvo a mostrar. Can't Stop, Won't Stop. Esta es de la marca de NYX. Chicas, yo utilizo la tonalidad beige. Siempre me preguntan mucho cuando utilizo esta base. Oigan, espérenme, déjenme tener cuidado porque ya me acordé que esta base hace un reguero. Como que el dispensador no está muy bueno. Y miren, no quiere salir base de maquillaje. Ya tuve que abrir, chicas, no me acordaba. Tenía mucho que no la utilizaba y no me acordaba que el dispensador no sirve, pero para nada. De hecho, desde que la compré, porque la base está prácticamente nueva, me falló el dispensador. Hubo una ocasión. Funcionó bastante bien la primera vez que la apliqué. Y ya después, la segunda o tercera vez que quise aplicarla, no sé qué le sucedió. Que hizo un tiradero. Me manché toda la ropa que traía. Ay, ni me quiero acordar. Pero, ajá. Eso me pasó. Chicas, aquí está la esponjita. Vean, ya está totalmente húmeda. Y sí, lo que les comentaba al principio, esta se siente muy, muy suavecita. Está chiquita. O sea, está como para mi manita, no como la otra que estaba súper mega grande. Entonces, voy a estar aplicando la base de maquillaje con ella. Ya tengo totalmente preparada mi piel. Y sí, desde que la estoy... O sea, sí, 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 sí. No hay mucho que les pueda... Bueno, sí hay mucho que les pueda decir si es muy diferente a la de Tapatío. Es que esa de Tapatío, desde que empecé yo a utilizarla, ya estando mojada, o sea, ya estando húmeda, se sentía súper extraña en la piel, muy dura. Y para que costara 10 dólares, pues no, ¿verdad? No, chicas. Esta se siente muy distinta. O sea, ni parece que sea de la misma marca. Oh, les comentaba, chicas, que siempre me preguntan que si cuál es la tonalidad que yo utilizo de esta base de maquillaje, siempre les digo es la beige, pero no sé por qué razón. Siempre me preguntan cuál beige. Yo no sé si haya varios beige, pero les voy a dejar el link directito a la tonalidad que yo utilizo para que no batallen. Me causa mucha curiosidad el hecho de que me preguntan cuál beige. Y yo digo, bueno, ¿será que hay varios beige? Pero no, porque cuando yo las he buscado, siempre hay el único beige, que es el que yo utilizo. Entonces, no sé, chicas, pero bueno. Se está sintiendo increíble la esponja, chicas. Me gusta, me gusta mucho cómo se siente en la piel. Y no siento que esté absorbiendo la base de maquillaje y eso es algo que me gusta. Una vez que apliqué la base, ahora me voy a ir con el corrector. Oigan, se me mira súper amarilla la base, ¿verdad? Pero no se preocupen ya con los polvos y luego ya con el corrector. Esto se los juro que cambia. Así que no se alarmen. A mí lo que me encanta de esta base es que, número uno, es muy mate. Deja un acabado muy bonito en la piel. Es de muy buena cobertura. Así que, mis chicas de piel grasa, creo que tienen que ir a probar esta base de maquillaje. Les vuelvo a repetir, es la Can't Stop, Won't Stop de NYX. Para mis chicas de piel seca, por favor, ni se acerquen a esa base porque les va a resecar un montón más. Oigan, ni les dije, ah, pero estoy utilizando el corrector que siempre utilizo. Este es el de Born This Way en el tono Golden Beige. Increíble para mis chicas que sufran de ojera reseca, así como yo, que tengan su piel seca también. Es muy, muy bueno para ustedes. Les deja un acabado bien, bien, bien bonito. Oigan, ay, sí. Es que no puedo parar de decir la diferencia, o sea, de notarles, de decirles la diferencia que hay entre una esponja y otra. Este se siente tan bonito en la piel, no rebota tanto, ni se siente dura ni nada. O sea, se siente bien, bien gentil. Y eso es algo que nuestra piel realmente lo agradece. Y saben qué, les vuelvo a repetir, siento que no se come tanto el producto como otras esponjas. Que en cuanto tocan el producto, hagan de cuenta que un 50% se quedó aquí en la esponja y el otro 50% está en su piel. Y pues no, eso hace que utilicemos más y más y más el producto y se nos acabe pues más rápido. Pero hasta ahorita me está encantando esta esponja. Y chicas, como ven, ya tengo mis cejas hechas. Y algo que estoy notando, no sé, no sé qué está pasando. Pero de por sí esta base de maquillaje, chicas, es demasiado mate. Que no necesita sellarse. Seca muy, muy bonito en la piel. Entonces yo personalmente no recomiendo que pongan polvo. Ya que si ustedes sufren de un rostro muy, muy extremo en grasa, entonces sí. Pero generalmente yo he sabido de personas que son muy, muy grasosas de su piel. Y aún así no sellan. Ya es cuestión de cada una de ustedes. Pero lo que sí, chicas, es que recuerden que yo apliqué un corrector que es hidratante. Y no sé por qué, pero no siento la necesidad en este momento de sellarlo. No sé si tenga que ver algo con los productos que puse. Lo único diferente, bueno, lo único diferente fue que utilicé estos dos. Pero mi cremita de, o sea, para hidratar la ojera está exactamente igual. Pero no sé, me estoy mirando y siento que no necesito sellarlo. Voy a esperar un momento más. Por lo pronto me voy a ir con la paletita de contornos. Que esa sí me tiene muy emocionada. Entonces lo primero que voy a hacer, chicas, es me voy a ir con esta tonalidad. Se llama Sun of a Bit. Oh, wow. Creo que es una grosería y no lo podemos decir. Porque entonces nos van a bloquear este, este video. Oigan, trae, trae una cosa. Ya saben, en el espejo traía esto que es la protección. Entonces voy a estarlo aplicando con una brochita. Es un poquito, uh, sí. Déjenme les enseño. Es un poco polvoso. Ahí está donde acabo de tomar el producto. Y se está cayendo pigmento. Antes de aplicarlo, siempre asegúrense de quitar el exceso, chicas. Porque si no, vamos a manchar todo nuestro rostro, toda nuestra base. Y pues no, no queremos eso, vean. La tonalidad, siento que va a ser una tonalidad buena para mi rostro. La miro muy bonita y sí. Miren, ahí se está aplicando. No se mira tan roja. Eso a mí me fastidia que un bronceador o un contorno quede rojo en la piel. Se mira súper, súper mal. Esta paleta, chicas, me recuerda muchísimo a una de Cover FX que yo solía utilizar. Y ahí la tengo y es de mis favoritas. Pero como siempre les he dicho, conforme va pasando el tiempo, nos van enviando productos nuevos. Voy probando productos nuevos. Me estanco en uno y dejo otro. Y así me la llevo. Y no me van a, o sea, no me van a desmentir las muchachas que se dedican a esto, a grabar videos. De repente nos olvidamos de esos productos que tanto nos gusta. Pero la estoy mirando y se parece mucho, mucho, mucho. Oigan, se está aplicando muy bonito. Siento que es un bronzer que le va a quedar tanto a pieles morenitas, así como la mía, como a pieles muy blanquitas. Siento que se va a ver muy bonito. Obviamente una piel más, más oscura no, porque pues no se va a notar. Pero se mira muy lindo en la piel, vean. Vean cómo bronceó mi rostro y no se ve parchoso. Se mira muy bonito. Ahora, para darle como más definición a ciertas áreas de mi rostro, me voy a ir con este, chicas. Que este último se llama Sun Kiss Snitch. Y ese así nomás, así como que unos golpecitos, no mucho. Y lo voy a poner en esta parte de aquí de mi pómulo. Y ya en todo alrededor, o sea, todo el perímetro. Y clases de matemáticas. Esta es una tonalidad mucho, mucho más fría, pero hace sombras muy bonitas en el rostro. Vean cómo ya el rostro se mira muy diferente. O sea, le volvió el color. No se mira como plano. Solamente cuando ponemos la base de maquillaje. No. Chicas, vienen dos rubores en esta paleta. Uno es mate. Vean, aquí están en el medio. Uno es mate y el otro tiene un poco de shimmer. Yo personalmente no me gustan los rubores que tengan nada de brillo. Sobre todo porque tengo textura en mi piel. Al yo poner un rubor con brillo, toda esa textura, los poros, todo lo que yo tenga granitos, se van a hacer mucho más visibles y se va a ver muy feíto. Yo procuro utilizar siempre rubores que sean más que nada mate. Entonces me voy a ir con el Hush Blush. Está aquí arribita. Me voy a ir muy bajita la mano porque no sé qué tal pigmente. Ahí está, miren. Ya dejó lo rosita. Está bonito. La tonalidad se mira bonita. Y siento que no necesitamos mucho. Recuerden que el blush es nada más para simular esas mejillitas naturales que se nos ponen rosaditas a veces con el sol. Procuremos siempre difuminar muy, muy bien todo el rubor para que no se mire así como que una plasta. Y si de plano ustedes sienten que se pasaron, que pusieron demasiado rubor, nada más pasen un poquito la esponja que utilizaron para aplicar su base de maquillaje encima y listo, chicas. Eso se termina. Vean qué lindo se mira. Se mira muy, muy, muy bonito. Y ya por último me voy a ir con un iluminador. Vienen dos. Viene el Glimmer of, una grosería, y Ego. Este que se llama Ego es más que nada como para personas muy, 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 muy morenitas. Su tez muy, muy oscura. Obviamente a mí no me quedaría de iluminador. Me quedaría pues una marca cafecita. Entonces me voy a ir con el primero que es el que creo que nos va a servir a la mayoría. Pero este, chicas, no se desperdicia porque este lo podemos utilizar quizá para el ojo ahorita. Voy a ver qué podemos hacer con él. Y vamos a ver qué tal. Oh, wow. Es un iluminador muy bonito, chicas. Miren. Esa es la primera capa que pongo y está. Hacía mucho que no utilizaba un iluminador así tan potente. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero últimamente en mis videos casi no utilizo iluminador. Y vean, segunda capa y esto es un foco. Wow. No, déjenme pasar un poco la esponja porque sí de plano siento que está demasiado. Wow. Si les gustan los iluminadores que son así súper potentes, creo que este iluminador les va a encantar. Está increíble. Vean eso. Vean eso. O sea, es una capa y pigmentó excelentemente bien. Wow. Muy bien. Y chicas, el último producto que nos falta por utilizar es el labial. Y este en sí no es un labial labial. Recuerden que era una tinta, era un bálsamo labial que traía un poco de tinta que nos iba a humectar los labios. Entonces, oh, pero ¿saben qué? Yo traigo un poco de bálsamo labial. Entonces lo voy a quitar para que no interfiera el uno con el otro, no se mezcle ni nada. Voy a quitar todo el producto. Me aseguro de que esté completamente seco. Y entonces sí, voy a poner esto. Ay, se siente muy, muy rico. Chiquen. Sí, totalmente es un... Ay, ¿a qué sabe? Se siente algo extraño. Un sabor raro. Se supone que trae coco. ¿Y trae qué más? No me gusta. Espérenme, déjenme les digo qué es lo que trae. Estoy leyendo y digo, ok, traía extracto de azaí, traía aceite de coco, traía una deliciosa mezcla de cupua, cupua, cu, butter. No sé qué es eso. Pero se siente bien feo. No me gusta. Parece como leche echada a perder. O sea, tengo un amor y odio porque se siente muy bonito en los labios. Eso que ni qué está así como bien... Como antequilloso. Miren. Sí. O sea, me gusta. Ay, no. Les, se siente como esas cosas que nos comemos así, este, los dulcecitos esos que están... Que saben bien horrible. Así como el de leche echada a perder el blanquito. No sé si esto se quita con... O sea, si la sensación, el sabor, el olor, no sé cómo explicarles si se pueda quitar a ciertos minutos. Pero si esto dura todo el tiempo que uno lo trae puesto, entonces yo no sé si podría traerlo por mucho tiempo. Se siente muy... Es que cada vez que hago... Mis chicas, así se ve el resultado utilizando todos los productos que nos vinieron en la cajita de suscripción mensual de BoxyCharm del mes de octubre. Ustedes, ¿cómo lo están mirando? Déjenme su comentario, denle pausa al video que yo las voy a estar leyendo con muchísimo gusto. Pero ahora sí, vámonos a mis pensamientos, comentarios, críticas, finales. Vámonos con ellas. Mis chicas, pues como ya lo miraron, ahí está. Ese fue el resultado. Así es como se mira en la rostra. Ay, hacía mucho que no les decía eso, eh. Recuerdo que siempre recibía muchos comentarios. Unos negativos y otros positivos. Unos donde me decían, Yishime, no se dice la rostra, hello. Y otros, ay, me encanta, Yishime, que digas la rostra. Así de variado es el mundo. Así de variado somos, chicas. Y hay que respetar, pues, a cada uno de nosotros. Pero bueno, vámonos producto por producto. Chicas, voy a irme primero con estos dos. Yo producto por producto y me voy a ir en combo. Me voy a ir con estos dos. Uno es un ácido hialurónico para hidratación profunda e inmediata. Y el otro es un primer que te da un glow a la piel. Chicas, yo me estoy mirando así de cerca, muy de cerca a mi cara. Y se mira tan linda. Se mira muy bonita. Eso sí, hacía mucho que no utilizaba esta base. Y volví a recordar por qué me encantaba. Pero les voy a decir algo. Los dos productos, ¿cómo les puedo explicar? Es muy difícil decirles si funcionan realmente así al 100%. Porque este tipo de productos, con el paso del tiempo, ustedes es que van confirmando. No, sabes que sí. Me gustó muchísimo. Pero al menos en esta ocasión, la combinación que hice de estos dos productos junto con esta base, que es demasiado mate, a mí me fascinó. La piel se mira muy linda, se mira muy bonita, no se mira reseca. Y eso es algo que me llama muchísimo la atención. Desde el primer momento que puse este producto, que es el ácido hialurónico de la marca de Farsali, rápido sentí la frescura en mi piel. Y algo también que me gustó muchísimo es que se absorbió demasiado rápido. Y eso se los comenté en cuanto lo empecé a aplicar. Así que creo que este producto sí es... me encantó que viniera en la cajita. Y este otro, chicas, a pesar de que no conozco la marca que es Rodial, también me gustó mucho. Porque siento que sí me dio esa iluminación instantánea a la piel. Y también me gustó la sensación así pegajosita que dejó para que todo lo demás que estuve aplicando se añadiera muy, muy fácilmente. Así que al menos estos dos productos creo que están fantásticos. Ahora, me voy a ir con la esponjita que la tengo aquí enfrente, que también me encantó muchísimo. Se siente muy bonito en la piel. El rebote está muy lindo, muy gentil con el rostro. No se siente duro ni nada. Y pues nada, me queda a mi manita. Y miren, o sea, está súper esponjadita, bonita. O sea, se siente bonito en la piel. Así que esta también me gustó. El labial, chicas. No sé cómo explicarles esto. Me gusta, me gusta la sensación que se siente. Ay, porque sí se siente así como que bien cremosito, bien bonito en los labios. Pero yo soy la ridícula que no aguanta este sabor. No lo aguanta, plebes. Y siento que eso es algo que me pone así como de que, ay, porque no puedo quitarle el sabor o el olor o el no sé qué sea. Pero realmente se siente como leche echada a perder. Si a ustedes les llegó este labial, por favor, cuéntenme si a ustedes les sabe de la misma manera. Porque capaz que esté echado a perder, pero no. Ya miré el sobrecito, el empaque. Y no, o sea, esto no está echado a perder. No huele mal ni nada. Es más que nada todos los ingredientes que vienen revueltos para manufacturarlo. Pero cuéntenme. Ustedes también sienten como ese saborcito de aire. Mira, me da asco. Me da no sé qué. Pero, o sea, el producto es muy bueno. Sí me gusta cómo se sienten los labios. Simplemente es eso que no puedo, no puedo. Y por último, chicas, la paletita que también me fascinó. O sea, sí me decepcioné un poquito de que no venía una paleta de sombras. Pero créanme que esta me dejó así como que, ¡ah! Me encantó. Me encantó el contorno. Me encantó el bronzer. Me encantó el rubor que viene. O sea, se mira muy bonito. Siento que las tonalidades son muy universales. Esas tonalidades que no se miran rojizas. O sea, se miran muy bonitas en la piel. Muy naturales. No sé. A mí la cajita de este mes, chicas, me deja un muy buen sabor de boca. Y lo agradezco. Me encanta, me encanta. Me encantaron los productos que vinieron en mi cajita del mes de octubre. Ahora, cuéntenme ustedes qué les vino. Porque yo he visto algunas variaciones. Y creo que han venido mejor que la mía. Si a mí me gustó, creo que a ustedes les pudo haber gustado aún mucho más. Cuéntenme qué tal les fue este mes. Déjenme aquí abajito sus comentarios. Yo, mis chicas, me despido. Muy contenta, muy feliz. Les mando un besote. Y nos estamos viendo en el próximo video. Chao, chao. 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 Chao.